Muy buena comunidad lúdica, vamos ya con las noticias de juego de mesa y rol de este jueves y hoy vamos a hablar de Fickzone. Fickzone es una feria que se celebra este fin de semana, 23 y 24 de octubre, en Granada. Es una feria que acoge bastantes cosas, ¿vale? Videojuegos, cómic, cine y juegos de mesa, ¿vale? Es más, Fickzone en Granada se junta con Granada Gaming, que es la parte de videojuegos, que también tendremos allí, y Meeple Factory, que es la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte de juego de mesa. Pero deciros, esto se organiza en la feria de muestras de Armilla, Granada, y utilizan más de 25.000 metros cuadrados, ¿vale? Tres pabellones y zonas exteriores. En uno de los pabellones está la zona de Fickzone, la zona de cine, cómic, con gente haciendo cosplay y demás, la zona de gaming, con un montón de videojuegos, gente, constructores, los makers 3D, esto de impresoras 3D, un montón de cosas, y la parte que a nosotros nos interesa, que es el Meeple Factory. Meeple Factory es la parte de juegos de mesa. En este caso tenemos un pabellón entero lleno de editoriales de juegos de mesa que nos van a mostrar un montón de cosas. Son más de 20 y tantas editoriales, que bueno, pues tenemos por allí Rocket Lemon Games, Ediciones Primigenio, Pismo Games, Trangis, GDM, DMZ, House of Geek, Terif, Atomo Games, Gea Games, No Game Over, Afro Games, Salker Games, Dandra, Cacahuete Games, Cairo, AP Games, SD Games, Missing Games, Devir, Falomir Juegos, Nogmosaurus, Megacorping Games, Diverletas, The Drall Games, Royal Sheep y Perro Loco Games. Y además vienen un montón de autores, ¿vale? Entre ellos algunos de las editoriales, como puede ser Chus de Perro Loco, pero bueno, tenemos a un montón de autores. Y entre ellos a, bueno, a Sergio, a Sergio, perdón, a Santi, Santi Esteban, creador de Virus. Pero tenemos a Germán Pemillán, que acaba de tener un gran éxito con la presentación de su juego Bitoku en la Feria de Eschen, en esa Feria de Alemania que os contaba hace unos días y que ha sido uno de los juegos más llamativos a nivel internacional, ¿vale? Su juego Bitoku, ¿sí? Este fin de semana estará allí y nosotros hablaremos con él y traeremos vídeo para que lo veáis. Pero también traemos a un autor, o traen a un autor internacional, como es el italiano Daniel Teassini, que ha creado grandes juegos como Teticuacán, Zolkin, bueno, un montón de juegos. Y también estará allí ese autor. Así que este fin de semana, 23 y 24 de octubre, tenemos estas jornadas en Granada. No quedan entradas para el saludo, pero podéis ir el domingo. Nos vemos mañana. Chao.